I.O.A. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Que estaba allá en la playa recogiendo la aguacita Y vino una bispita y me pico, ay, ay, ay Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Yo me saqué la lotería cuando me fui de romería Y fue allí donde mi dinero perdería Pero el gacho tiene el lago Pero el gacho tiene el lago luego gota Y la, 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 pao, pao Pao, pao, sigi, diki, pao, pao I.O.A., I.O.A., I.O.A.E Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Que estaba allá en tu playa recogiendo mi aguacita Y vino una bispita y me pico, ay, ay, ay Pero el gacho tiene el lago, pao, pao Pao, pao, chiqui, diki, pao, pao 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 Chiqui, diki ¡Suscríbete al canal!